Carlos Alberto Sanmiguel, el gerente general de la Empieza Social del Estado, asegura que no existe un capital amplio para mantener 15 puestos de salud en la ciudad, por lo tanto es necesario una reubicación de los mismos. Y una de las cosas que toca hacer es eso, cuando por ejemplo en este caso por cuestiones de habilitación no puede funcionar esa casa como centro de salud, pues hombre hay que optimizar el recurso, no se va a cerrar, así como lo dicen, se va a reubicar el personal a los centros de salud más cercanos para prestar el servicio, que es la obligación nuestra, garantizar el servicio de salud. Pero yo si tengo que optimizar el recurso, entonces si yo tengo sitios donde tengo alquilado una casa para prestar un servicio de archivo, para prestar la atención del PIC, o sea plan de intervenciones colectivas, y puedo pasar eso a un centro o a una propiedad de la ESE, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no podemos optimizar un recurso? Hay ciudades en el país, como Itagüí por ejemplo, que es nuestro referente actualmente, actualmente la ESE de primer nivel de Itagüí está acreditada en salud. Asegura también que la empresa social del Estado tiene un proceso financiero que debe cuidar, ya que en uno o dos años la empresa podría entrar en un proceso de liquidación, del cual es complicado salir por la evaluación del Estado y es necesario cuidar los recursos. Hay que trabajar con lo que hay, y hay que optimizar lo que hay, y hay que mejorar con lo que hay, y estamos trabajando no solamente en esos puntos, sino también en la formalización laboral. Es que la cuestión en la ESE Barranca de Armeja no es cerrar o no cerrar un centro, o no es favorecer a unos y perjudicar a otros, no, es favorecer la empresa para mejorar la atención en el servicio, y eso es lo que estamos logrando, y estamos buscando. Estamos en este momentico fortaleciendo el centro de salud Danubio, la idea es el año entrante, si Dios quiere, el CDB, que va a quedar una planta de cuatro pisos, va a tener la sede administrativa, entonces esta sede que ven aquí a mis espaldas, pues ya nos vamos a poder optimizar este recurso a riendo, porque vamos a tener allá una sede propia. Por esto, el gerente de la ESE se dirige a la comunidad, asegurando que es importante optimizar los recursos por los cuales podrían prestar un mejor servicio con menos puestos de salud.